Hola, hola chicas, ¿cómo están? Pues otra vez aquí vengo, otra vez nuevamente con ustedes a traerle a traerles este videito, hace poquito mi mamá andaba en México, ya llegó gracias a Dios y me trajo unas colecciones de fantasinos, como ya saben están más, bueno, súper más baratas allá perdón, como ven todavía ando maldita, ahorita ya estamos a martes y como quiera todavía sigo bien maldita, pero pues, ay, al mal tiempo buena cara, ¿verdad? yo como quiera hackeando, este y me trajo esas colecciones, fueron cuatro colecciones mírenlas, aquí están y les vengo a hacer el review, los swatches, yo sé que por aquí ya hay muchos videos de estas colecciones pero yo quiero hacerles, ¿verdad? yo el review a ustedes por si alguna no las ha visto aquí se las quiero mostrar ves, las frutas, la vintage la golden y la mary, esta está perfecta ahora para para navidad que ya viene están muy bonitas chicas, me gustaron mucho y están, pues, súper más económicas allá créanme que si yo pudiera y si mi mamá fuera muy seguido para allá no va tan seguido como ella quisiera pero, este si ella fuera más seguido, créanme que yo ya haya hecho el intento y el propósito de, este ay, perdón de casi conseguir todas las colecciones porque todas están bellas y luego para el precio que tienen están en 150 pesos a veces está en 130 entonces, ahorita como está el dólar, está casi ya 20 dólares, 19 y algo pues, ya salen como 9 dólares, vienen saliendo como 9, 10 dólares por ahí y, pues, están súper bien de precio y los colores están, están bellos, mire aquí está, mira, este trae mamey, banana, kiwi, mandarina frambuesa y ciruela ahorita se los muestro, vienen en el los swatches que les hice que les hice esta es la golden oro arena, oro viejo, oro pálido, oro suave, oro moderno y oro oro rico algo así esta es una de mis favoritas la verdad esta frutas y vintage son mis favoritas aquí están los colores, mire café, beige, dorado, rosa, tinto y menta y aquí está la mer y los colores están todo esta nos trae los colores afuera que raro pero ahorita se los muestro bueno, vamos a empezar los abriendo las, mire aquí está la mire's collection la mire es un plata, un azul un oro rojo, verde y morado déjenme miren, aquí está esta les voy a poner aquí en este fondo blanco a ver si se logra ver son de 2, 4, 5 6, 6 se me hace que sí sí así sí mire, es de este moradito este verde este rojo oro entre azul y verdoso verde agua y este plateado ustedes saben que la cámara no le hace mucha justicia pero estos son los los colores, miren estos son los colores de la de la mire no tiene mucho caso abrir los botecitos chicas porque o sea no se mira mucho el color ya saben que entre la luz y así y lo que pasa es que voy a hacer este video más largo y igual voy a tener que hablar más así mi voz está horrible miren y esta es la vintage así viene es rojo, rosa café, menta oro y un beige y esos son estos son estos si se alcanzan a ver bien son esos como tipos dos cafecitos a ver déjenme pago esta luz a ver si así se ven no, no sé mucho lo cambio rosa este como como blanco como no sé y el otro es beige no, no se ve muy bien chicas se ve feíto la verdad se ve feíto pero bueno ahí está miren este rojo es muy bonito y el rosa a mí en lo personal me gustó me gustó mucho estos colores esta es las frutas esta está divina la verdad me encantó se pareció un poquito una de de mi es secret aquí está miren son estos colores están así como si muy frutales muy bonitos miren es un verde limón este es anaranjado pero aquí se ve rojo este es amarillo como entre moradito rosita y color melón pero bueno chicas mugre luz no da pero como puedan ver todos los colores están bonitos de todas las colecciones miren aquí en esta ruedita tengo estas tres colecciones tengo frutas vintage y la mer y esta y la golden pues estas todas se ven igual chicas miren no alcanzan apreciarse mucho como si les digo así que no tiene caso abrir mucho los botecitos pero ya saben que cualquier cosa o quieran ver alguna más detallada o algo me dicen aquí abajito en los comentarios y yo se los hago el video o alguna foto perdón y si me tienen en facebook yo le mando alguna foto más cerca o trato de hacerle un video afuera o no sé para que para que agarre miren y esta es la golden son puros color oro y ya saben aquí están aquí se las dejo chicas espero les guste este videíto ya saben cualquier cosa o cualquier duda que tengan que quieran algún color mirar miren si se miran mejor estos colores así como de ladito me lo hacen saber y yo con gusto se los se los paso bueno esto es todo muchas gracias este es un regalito de mi madre ella me trajo estas colecciones de allá porque yo tengo una tía que hace uñas allá y pues ella sabe de todo este rollo entonces ella me los trajo con mucho amor yo se lo agradezco de corazón a mi madre linda que me quiere tanto muy bendecida de tenerla a mi lado ayer fue su cumpleaños la festejamos gracias a Dios la pudimos festejar muy bendecidos yo y mis hermanos de tenerla así que pues si tienen a sus mamis cuídenlas y no nomás la quiero y la adoro claro que no porque me trae regalos porque me compra todo porque siempre está al pendiente de mí me da mucho cariño me da mucho amor el amor de padre que no tengo porque mi padre falleció ella lo ha lo ha tratado de dármelo en su posibilidad y se lo agradezco así que pues aquí le traigo este sin más ni menos gracias chicas por su tiempo bye bye y como ven sigo con mis uñas feas no puedo hacerme nada ahorita ando bien fregada desde uñas ando mala de todo chicas pero sigo de pie gracias bye bye y